Hoy en las 10 de 10 tenemos como invitado especial al delantero Martín Pallavicini Martín fue goleador como universitario de Sucre, después se va a Nacional ¿Y cómo es que llega a Royal Party? Sí, llego de quedar libre de rescindir contrato con Nacional de Potosí Una llamada de la dirigencia de Royal Party Me gustó la propuesta, no lo dudé, charlamos con mis señores Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un arreglo y estar aquí en Santa Cruz ¿Tenía tal vez otras ofertas de algún club profesional? Sí, a ver, tenía dos propuestas, estaba Guavirá, también estaba Petrolero del Chaco ¿Por qué los partidos de la asociación se juegan con más intensidad? ¿Qué es lo que cambia del fútbol profesional a este fútbol? Bueno, sabemos cómo es la asociación, sabemos que son todos chicos, como en la liga, jugadores de buen pie, de mucha experiencia Yo no digo que en la asociación no hay jugadores de buen pie, hay también Martín, usted jugó en varios equipos profesionales, tiene bastante experiencia ¿En qué club cree que rindió al máximo? Y la verdad que fue en el universitario, cuando salió ese consecutivo goleador de la liga, fue en mi top, ahí en ese momento ¿Qué es lo que hace un futbolista para mantenerse vigente durante bastante tiempo, como usted lo está haciendo? A ver, primero conocer a Jesucristo, alimentarse bien, descansar bien Nos comentaba que en 2012 sufrió una descarga eléctrica, ¿tal vez pensó en ese momento en que se le acababa su carrera? Agarró una descarga eléctrica de 13.500 voltios, me iban a cortar los pies, hasta las piernas, porque la electricidad te come por dentro Fue algo terrible, ¿no? Pero, como te digo, hay un Dios grande que lo ve todo Y eso me dio más fortaleza a mí de seguir jugando ¿Qué sentía cuando le daban los diagnósticos? ¿Qué era lo que se le pasaba por la cabeza? Y en ese momento se te cruza todo, ¿no? De volver a jugar al fútbol, que si me cortan los dedos, me cortan el pie, de estar en una silla de ruedas ¿Este hecho fue lo más complicado que le pasó en su trayectoria? Llevaba una vida mal, como te digo, no me cuidaba Y bueno, gracias a Dios pude lograr el objetivo de hacer historia aquí en Bolivia ¿Hasta el momento qué le ha dado el fútbol? Y el fútbol es todo para mí, ¿no? Yo sé que ya voy a cumplir 40 años, quiero estudiar como paratécnico ¿Se arrepiente de algo, tal vez, que hubiera hecho en su carrera como futbolista? Puede ser que cuando no me cuidaba, tenía muchas condiciones de poder ir a jugar afuera Cuando estaba Rosario Central y Inferiores, que me venían a buscar un colega de otro lado, tuve para ir también a España ¿En qué momento dirá, lo hice todo, ahora cuelgo las cheteras? Y bueno, cuando Dios decía, o me levante a la mañana, que ya no tenga ganas de ir a entrenar, dejaré Estas fueron las 10 de 10 con el delantero Martín Palavicini Conecta a ti, 10.born Conecta a ti, 10.born